Les presento al nuevo gerente general de Fernico, el señor Camilo de la Bona. ¿Yo? Aquí más de uno sufrirá una gran decepción. Mira, a mí no eres muy ingenua. Piensa que se puede convertir en una chica decente de la noche a la mañana. Imagínate, qué ilusa. Sí, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿A qué le está diciendo mona? Más emocionante. Hola, señora Francesca. ¿Podemos hablar? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América.